Muy buenos días, bienvenidos a la tercera conferencia global de investigadores universitarios con temas iberoamericanos. Es un honor para nosotros invitarlos a que formen parte de este proyecto. En primera instancia queremos dar gracias a las personas que han contribuido en esta serie de conferencias y que hayan permitido que esto se haya hecho una realidad. Le debemos un especial reconocimiento a Rosalía Arteaga, presidenta de la Fundación FIDAL, Amar del Maestro, director ejecutivo de Sigma Delta Pi, National Colegial Spanish Honor Society, Ramón Abajo, presidente de Belgium Page Study de Caligrafía and Illustrations Group, Marielis Gazarian, vicepresidenta del noreste de Sigma Delta Pi, del Honor Colegial Spanish Honor Society, directora del programa de graduado de español de St. John's University, Raiza Amador, directora del Departamento de Lengua y Cultura de Literatura de Adelphi University, y a cada uno de los colaboradores de la tercera conferencia global de investigadores. Gracias a cada uno de ellos por ayudarnos a reflexionar en los postulados de quienes forman parte del comité organizador de la misma. Nuestro compromiso de continuar trabajando y encontrar soluciones desde matrices diferentes a los problemas que está atravesando el mundo hispano. Estamos convencidos de que este es el primer proceso que tendrá logros en el futuro significativos. No es simple añadir algo a las emotivas palabras de Mónica, así que me limitaré a decir que, desafiando a la negatividad generada por la pandemia, esta tercera conferencia global de investigadores sobre asuntos hispánicos nace con el objetivo de construir puentes entre académicos, investigadores independientes, artistas, formuladores de políticas y miembros de instituciones no gubernamentales, cuyos respectivos intereses se relacionan con el mundo iberoamericano. Todas las personas que integramos este proyecto hemos decidido formar parte de este plan ambicioso, de esta iniciativa ambiciosa, porque creemos que sea posible una simbiosis entre el mundo académico y extraacadémico. Es más, es obligatoria. Por consiguiente, nos complace invitar y dar lugar a este evento que esta vez ocurre online. Las ponencias que aquí se presentarán en los próximos días son de gran calidad y son conferencias que tratan de demostrar el compromiso que existe en la academia y el mundo extraacadémico. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Esta sesión inaugural contará con la moderación de Marielis Gazarian. Marielis Gazarian es vicepresidente para el noroeste de Sigma Delta Pi, moderadora de la National College of Hispanic Honor Society de Exilom Kappa, capítulo de St. John's, miembro del PEN American Center, directora del programa de posgrado de español de la Universidad de St. John's. Marielis Gazarian se doctoró en estudios hispánicos en la University of Columbia. Ha sido galardonada con la orden Alfonso X, el sabio, por el rey de España, la orden Gabriela Mistral, por el gobierno chileno. Es editora y fundadora de la revista Entre Rascas Cielos. Se especializa en literatura española e hispanoamericana contemporánea. Además, es conocida por su dominio en el arte de la entrevista y la creación literaria. Es estudiosa de Gabriela Mistral, Elena Poniatowska, Carmen Conde, Ana María Matute, Camilo José Sela, Rafael Alberti y Fernando Arrabal. Bueno, sigma del tapí en el corazón. Mis colegas y amigos, Marc del Maestro, Rosalía Teaga, Germán Carrillo, Raiz Amador y yo, inauguramos esta mañana el tercer congreso global con un homenaje a Sigma del Tapí, el último en celebración de su centenario. Estamos de antemano las gracias a cada uno de los participantes del congreso, como también a sus organizadores. Sigma del Tapí, la sociedad nacional honoraria hispánica, más que una profanía, es para cada uno de nosotros una familia cuya historia remonta a los cien últimos años. Nos hemos acercado a ella en distintos momentos de la vida, desde Ruth Barnes, su fundadora, con seis co-estudiantes el 14 de noviembre del 1937, hasta los neófitos del presente. Iniciados por primera vez, día azul, en 2020, en varios de los capítulos. En el caso de Epsilon Kappa, el capítulo de St. John's, 14 estudiantes se iniciaron en forma virtual el 20 de mayo de este año, una nueva e interesante experiencia para nosotros. En su calidad de historiador de marca, Mark del Mastro, con su libro Sigma del Capí, de Wisconsin's Century, nos ha brindado uno de los mejores regalos del año 2020, donde tanto estudiantes como maestros han sufrido la angustia del coronavirus y del confinamiento. Este libro, de tamaño gigantesco, es simbólico de la magnitud de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. En sus 239 páginas, nos cuenta la historia verdadera de Sigma del Capí, desde cuando era una institución regional, bajo el nombre de la Sociedad del Prado, hasta llegar a ser una institución nacional de más de 625 capítulos, con una trayectoria internacional. A mí, que tanto me apasiona el arte de la entrevista, cuánto me hubiera gustado entablar una conversación con Ruth Farnes, la fundadora del capítulo Alfa en Berkley, California, le hubiera preguntado, cuando creaste la Sociedad del Prado, con sus iniciales SDP, ¿pensaste por un momento que acababas de establecer el primer núcleo de Sigma del Capí? ¿Y que otras universidades iban a seguir tus pasos? ¿Te diste cuenta de que SDP, en letras griegas Sigma del Capí, iba a tener en el futuro un alcance nacional? ¿Nunca tuviste la curiosidad o el deseo de quedarte en contacto con la Sociedad Honoraria después de graduarte de Berkley? Desgraciadamente, las preguntas quedan sin respuestas, a no ser que utilicemos nuestra imaginación y seamos capaces de percibir en nuestro corazón la voz de una joven de 18 años, llena de entusiasmo por la cultura hispánica. Lo que sí sabemos es que Ruth guardó como un tesoro la insignia de la cofradía que había fundado y que su familia la regaló a Marte el maestro para darle las gracias por su labor como historiador, devolviendo a Ruth su merecida importancia como fundadora. En cada uno de nosotros vibra parte del mismo entusiasmo. ¿Cuál es el origen de la insignia? Puede preguntarse el no iniciado acima del capítulo. La insignia representa en miniatura el escudo de armas de Castilla, León y Aragón, el sello real de los reyes católicos. En cada cuadrante del escudo figuran dos leones y dos castillos. El presidente Libet Wright, autor del ritual de nuestra sociedad, explica con las siguientes palabras el significado de los leones y de los castillos. En el escudo hay cuatro figuras, una en cada cuadrante, dos son los leones que significan el valor y la perseverancia, virtudes que hemos de tener para alcanzar nuestro ideal. Las otras son dos castillos que representan la firme fundación del sabén. En la parte superior se eleva la corona, esta simboliza nuestra meta final, el pensamiento segundo, firme y glorioso. Fin de cita. Uno de los castillos evoca el castillo interior de Santa Teresa. Y los leones, podríamos añadir, son aquellos a quienes Nerozid el campeador y Don Quijote el caballero de los leones se enfrentan con valentía. Tanto la constitución de Simba del Capil como su ritual y su escudo representan huellas tangibles de la presencia de España en los Estados Unidos. Nicolás Toscano, mi colega y amigo, precisamente enseña en el otoño un curso sobre ese tema. El ritual, inspirado en el espíritu de Cervantes, Santa Teresa y Rubén Darío, no deja de impresionar por su dignidad, belleza y poesía a todos los que pasan por el umbral de la fraternidad y se reciben en su sello. La ceremonia de iniciación, concebida primero como la de una cofraría secreta, de índole casi medieval, está desde 1980 abierta a un público selecto. La flor que se les entrega a los neófitos durante la ceremonia de iniciación es el clavel rojo y a los miembros de honor el clavel amarillo. Asimismo, los colores de las velas son también los colores de la bandera española. Esa luz nos alumbra y nos inspira, nos lleva al dominio y respeto de la palabra en español. Cuando fui invitada por la Fundación Camino José Cela, Marqués de Iria Flavia, a dictar un curso en el verano de 1998 en Galicia sobre la obra del Museo de Estritor Premio Nobel de Literatura en 1989, me conmovió comprobar la importancia que don Camino le había dado a la Orden del Quijote. En el Museo de la Fundación que lleva su nombre, estaba en evidencia nuestro diploma al lado de condecoraciones tan sobresalientes como la del Peñoló. De la misma manera, cuando visité a Rafael Alberti en su piso de Madrid, me enseñó la vela que se le había entregado durante la ceremonia de iniciación y que había conservado. La belleza de la ceremonia le había llamado la atención. ¿En qué consiste la misión de Sigma de Estapí? La sociedad honoraria más grande de los Estados Unidos. Me preguntan muy a menudo. Primeramente, honrar a los que logran una excelencia en el estudio de la lengua, la literatura y la cultura de los países hispanos parlantes. Premiar, como lo afirmó Richard Chandler, cumple cinco veces reelegido presidente de la sociedad honoraria, la excelencia académica en el estudiante. Segundo, honrar a aquellos que aportan a la cultura norteamericana las contribuciones del mundo hispánico, tanto de España como de Latinoamérica. Tercero, animar a los estudiantes en el aprendizaje de la cultura hispánica y promoverla. Cuarto, establecer lazos estrechos entre la lengua española y la inglesa. Y cinco, inspirar al estudiante a tener como meta los más altos ideales. Cada uno de los presidentes de Sigma del Tapí ha sido a su manera un caballero andante o una dulcinea en busca de un sueño. El de cuidar con esmero y reverencia la palabra escrita y hablada en español, clamarla en voz alta, perfeccionarla, promoverla para que los estudiantes se identifiquen con ella y se sientan orgullosos de expresarse en ella. Por igual, cada uno de los presidentes ha compartido con los estudiantes su aprecio de la riqueza de las culturas indígenas. Con cada uno de los presidentes, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica ha sido una vía de intercambio cultural entre España, los Estados Unidos y Latinoamérica. Sigma del Tapí es nuestra familia. El Ciron Tapa, el capítulo de St. John's, es el capítulo 130 de la Sociedad Nacional. se fundó hace 56 años, el 17 de abril de 1964, bajo la iniciativa de Philip Castuto, el gran hispanista especializado en la época de la ilustración, en particular en la obra de Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Tuve el honor de presentar su libro Las obras concretas de Santa Cruz y Espejo en la Casa de la Cultura en Leobamba, como también en St. John's, en colaboración con el Consulado del Ecuador en Nueva York, dentro del marco de Epsilon Tapa. José Morales fue el segundo consejero capitular un eludito en literatura mística. Los estudiantes lo adoraban o lo temían por su personalidad dominante. La tercera fui yo cuando un grupo de estudiantes y miembros de la directiva vinieron con él a pedirme que aceptara el puesto. Soy la consejera desde 1973 y durante casi 30 años he tenido el privilegio de desempeñar el papel de vicepresidenta del noreste de la sociedad nacional. Sin embargo, mi primer contacto con Sigma del Fatih no fue de profesora en St. John's University sino de estudiante en Adelphi cuando todavía se conocía como Adelphi College. nuestra profesora Ruth Richardson nos llevó de la mano a su piso de Garden City donde dirigió cuidadosamente cada paso de la iniciación con la pasión que la caracterizaba. Todavía recuerdo la música de Granados que nos acompañaba durante la iniciación. el escudo en esa época era de plata y llevaba nuestras iniciales. A lo largo de los años Épsilon Papa ha sido reconocido 18 veces a la orden de honor y mérito. 23 de sus neófitos fueron condecorados con el premio Gabriela Mistral recibió el premio Ignacio y Sophie Daldis el premio Octavio Paz y conjuntamente con Alfa Alfa Lamba Western Illinois University se le consiguió el premio Frida Caló. La orden de Don Quijote el reconocimiento de la más alta envergadura de Sigma del Capítulo ha recaído nueve veces sobre nuestro capítulo. La orden de los descubridores hoy conocido como orden de José Martí nos fue entregada 26 veces. Épsilon Zappa ha sido fiel a la misión de Sigma del Capítulo. Ha puesto en práctica cada uno de sus preceptos. Nos sentimos muy satisfechos de haber despertado en los estudiantes hispanos a través de los años el orgullo de sus raíces y la conformidad de hablar y escribir en su propio idioma. Nos sentimos satisfechos de que el estudiante le habla inglesa se haya enriquecido al competirse con la cultura hispana. En Épsilon Zappa hemos puesto gran énfasis en el arte de escribir. Se ha creado una relación muy estrecha entre los escritores invitados y los estudiantes dándole a cada uno de ellos la oportunidad única de conversar entre sí. La presencia de figuras tales como Ana María Matote, Carmen Conde, Rafael Alberti, Fernando Arramal, Vanessa Montfort, Elena Ponyatovska, Angélica Xerezada Vizioso, José Donoso, Luisa Valenzuela, Valvaciosa, ha cambiado la vida de varios de nuestros neófilos. De estudiantes, algunos de ellos han pasado a ser escritores. Otro gran éxito de Ciron Cap ha sido Entre las Cielos, nuestra revista de creación literaria. Como resultado de los talleres literarios, los estudiantes vieron la necesidad de fundar su propia revista en septiembre de 2001. Ha servido de foro y estimulante durante los últimos 19 años. Para los escritores, principiantes, amantes de la literatura. Del volumen 24 de mayo 2020, dedicado al centenario de Sigma del Tapí, fue galardonado con el premio Festivales de Poesía del Río Río, felicitando a los jóvenes poetas. Sigma del Tapí es mi familia. Fui creciendo con ella en las distintas etapas de mi vida. De estudiante a maestra, de hermana mayor a madre espiritual hasta abuela. Mi vida se entrelaza y se confunde con ella. en mi pasión por una lengua prestada que no es mía, pero con la que me identifico del todo. Espanías y la gey lo hago en bajo la enseñanza de la noble lengua española. muchas gracias. Nuestro siguiente invitado Mar del Maestro nace en Bowling Green Kentucky es criado en el norte de New Jersey estudió su VH en la universidad de Ways Forest su maestría en Middle College y su doctorado en la universidad de Virginia tras defender su tesis doctoral en agosto de 1992 se mudó a Charleston Carolina del Sur para comenzar su carrera donde durante 18 años enseñó una variedad de cursos que incluían lengua y literatura española y cultura y negocios hispanos. También se desempeñó como jefe del departamento de lengua literatura y culturas modernas de la cita en el 2006 al 2010 en julio del 2010 se traslada a College of Charleston donde desempeñó como director del departamento de estudios hispanos hasta agosto del 2019 cuando comenzó su función actual como rector asociado de currículum de administración académica de la oficina del rectorado de asuntos académicos miembro de la academia norteamericana de la lengua coorganizador de este tercer encuentro de la conferencia global de investigadores hispanos muy buenas a todos me llamo Marc del Mastro y soy profesor de estudios hispánicos en el College de Charleston en Calino del Sur y también soy director ejecutivo de Signo del Tapil la sociedad nacional honoraria hispánica mi presentación hoy se titula Sigma del Tapí y pandemias globales el centenario de la sociedad nacional honoraria hispánica para mí es un gran honor participar hoy día miércoles el 19 de agosto de 2020 en la apertura y inauguración de esta tercera conferencia global de investigadores universitarios sobre cuestiones del mundo hispano y quiero agradecer enormemente a la profesora Mónica Sarmiento Archer por sus excelentes esfuerzos al organizar este importantísimo evento el 31 del mes pasado Sigma del Tapí la sociedad nacional honoraria hispánica concluyó la conmemoración de su centenario una celebración que se inició el 1 de enero de 2019 y perduró 19 meses con varios eventos y proyectos que incluían la publicación de mi libro en abril de 2020 sobre los 100 años de la historia de la sociedad nacional honoraria hispánica cuando empecé a escribir este libro en el verano de 2017 yo no esperaba las numerosas coincidencias que saldrían y la más importante y impactante de ellas la pandemia mundial de hoy que nos ha afectado enormemente a todos pero a pesar de las inquietudes que todos compartimos ahora mientras pensamos en el futuro de nuestras familias amigos trabajos comunidades y el mundo la historia nos enseña que a pesar de los enormes retos que esta pandemia nos impone siempre hay esperanza hace un poco más de un siglo en la primavera de 1918 una epidemia surgió y eventualmente contagió a 40% de la población mundial en los 18 meses que siguieron hasta mediados de 1919 el mismo año de la fundación de Sigmedal Tapí como muchos saben ya esa pandemia de 1918 se llamaba la influencia española y a pesar de que no se había originado en España eventualmente unos 20 a 50 millones de personas murieron de esta influenza mientras la primera guerra mundial que terminó en noviembre de 1918 fue responsable por la muerte de unas 40 millones ahora nos enfrentamos a otra pandemia mundial en 2020 con unos 650 mil muertos en todo el mundo y unos 50 mil solo en los Estados Unidos claro que no nos acercamos todavía a los tremendos números de la pandemia de 1918 pero el impacto de COVID en nuestras vidas diarias trabajos escuelas y familias es similar a lo que sufrieron nuestros antepasados hace 100 años en su artículo de 1998 en la edición primaveral de la Chronicle of the University of California Rex W. Adams observa que en la Universidad de California Berkeley hubo tres olas de la influenza española la la peor en octubre de 1918 otra un mes después en noviembre del mismo año y la última en diciembre de 1918 y enero de 1919 solamente diez meses antes de la fundación de Sigma Delta Pi y en la misma universidad el año escolar de 1918 a 1919 en Berkeley fue el segundo del pregrado de Ruth Helen Barnes la fundadora de Sigma Delta Pi y también el mismo año que esta mujer joven perdió a su padre de 43 años por un infarto de corazón el 19 de septiembre de 1918 a pesar de la pandemia la atención pública del otoño de 1918 se concentraba en la primera guerra mundial y no en el enemigo invisible del virus a finales de octubre de 1918 468 estudiantes se habían enfermado con siete muertos y dos de las residencias estudiantiles con el gimnasio Harmon se convirtieron en enfermerías el presidente de Berkeley en esa época Benjamín Eide Wheeler con las autoridades universitarias de salud prohibieron las reuniones públicas en octubre de 1918 y aunque las clases continuaban la asistencia bajaba marcadamente y la calidad de instrucción empeoraba como resultado el presidente Wheeler realizó un moratorio para nuevos deberes en clases por diez días al final de octubre mientras se pedía que el tiempo se usara para repaso y tutorías individuales las mascarillas eran obligatorias para todos en el campus mientras se movían dentro de los edificios de la universidad y la misma universidad también fabricaba mascarillas para todos los alumnos profesores y empleados del campus para la mitad del semestre de 1918 la universidad en Berkeley parecía cerrada por el virus y tampoco había progreso con tratamientos médicos en su peor momento casi 25% de la población universitaria estaba contagiada con la tercera y última oleada del virus en diciembre de 1919 el inicio del semestre primaveral fue aplazado dos semanas hasta el 20 de enero pero para comienzos de febrero ya no era necesario llevar mascarillas y aunque todo parecía volver a la normalidad había una sensación de urgencia para recuperar lo que se había perdido por la pandemia se cancelaron las vacaciones de primavera para recuperar tiempo pero no había otras interrupciones del calendario escolar y para el siguiente año académico de 1919 a 1920 todo volvió a la normalidad en su informe presidencial para 1919 1920 el optimismo era obvio en las palabras del nuevo presidente David Prescott Barrows y cito the last year has shown remarkable progress in the restoration of educational work to a normal state the percentage of students enrolling in advanced work has steadily increased fin de cita fue precisamente durante esta nueva época post pandémica de optimismo cuando una joven estudiante universitaria Ruth Helen Barnes invitó a seis amigos a su casa el 14 de noviembre de 1919 para fundar lo que sería la sociedad honoraria universitaria de lenguas más grande en los Estados Unidos Sigma Delta Pi Ruth Barnes la primera presidenta de esta sociedad sufrió como muchos por la feroz pandemia pero su iniciativa visión y energía sobrevivieron para realizar grandes éxitos en los meses y años que siguieron la pandemia aunque fuerte fue efímera como también será la de 2020 irónicamente no se esperaba en los 19 meses de la celebración de nuestro centenario en 2019 a 2020 Sigma Delta Pi que Sigma Delta Pi experimentaría el impacto de otra pandemia en 1919 la consecuencia fue positiva la fundación de la misma sociedad y a pesar de varias dificultades para Sigma Delta Pi en 2020 han salido muchos resultados positivos que incluyen eventos virtuales y otras innovaciones importantes lo mismo se puede decir de este mismo congreso coordinado por la profesora Sarmiento Archer con una plataforma virtual podemos participar muchos de nosotros que en circunstancias normales no podríamos hacer en persona incluso yo innovar reinventar escuchar aprender enseñar acomodar ajustar colaborar y seguir progresando con las opciones son las opciones entre otras que debemos elegir mientras triunfamos sobre la pandemia de ahora este congreso virtual es un excelente ejemplo de tales opciones gracias gracias a Mónica y a todos ustedes que participan muchas gracias Rosalía Rosalía Arquiaga escritora periodista abogada doctora en jurisprudencia profesora de literatura ecuatoriana y universal fue la primera mujer presidente y vicepresidente constitucional del Ecuador colaboradora en innumerables publicaciones periodísticas literarias y científicas de Europa y del continente americano es la primera latinoamericana que ha ostentado la dignidad de participar como miembro del consejo editorial de la enciclopedia británica fue secretaria de la organización del tratado de cooperación amazónica miembra del consejo directivo del centro agronómico tropical de investigación y enseñanza en la universidad de Costa Rica actualmente es miembro de la academia mundial de artes y ciencias se desempeña como miembro del consejo directivo de la biblioteca de alejandría de egipto es miembro de la real academia de doctores de europa arteaga además dicta conferencias promueve la educación y el cuidado del medio ambiente colabora con medios de comunicación y publicaciones nacionales e internacionales quiero compartir con ustedes la grata experiencia de haber tenido contacto y amistad con una mujer increíble María Liz Gazarian ella ha trabajado durante muchísimos años promoviendo el español promoviendo también el conocimiento de autores latinoamericanos en los Estados Unidos María Liz Gazarian muy jovencita salió desde su Francia natal se radicó en los Estados Unidos concretamente en la ciudad de Nueva York y cumple un rol fundamental en la difusión de la cultura latinoamericana y concretamente hispanoamericana tuve la suerte de conocerla a través de una común amiga Mónica Sarmiento tuvimos la oportunidad de darle el premio NOS de excelencia educativa por su trayectoria de vida también hemos tenido mutuas entrevistas fui entrevistada por María Liz en un programa que ella mantiene en la universidad de St. John en Nueva York y realmente fue una experiencia muy linda aprovechamos para presentar algunos de mis libros a la comunidad educativa de St. John y también algunas personas amigos sobre todo que viven en el área de Queens y también cuando estuvo en Quito conversé con María Liz Gazarian en donde me contó partes de su rica vida sus compromisos con la literatura con los jóvenes por eso es que ella siempre se mantiene tan joven así es que la entrevisté para mi programa Cara a Cara con Rosalía entiendo que también a través de estas palabras estamos de alguna forma promoviendo la cultura y trabajando en la ejecución de seminarios de conferencias que seguramente darán más lustre a la cultura latinoamericana tanto la literatura como las artes plásticas en los Estados Unidos quiero resaltar el hecho de que Sigma es una empresa que está promoviendo el estudio del español en los Estados Unidos sabemos ya que es una lengua extremadamente importante el español o castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino y nos enorgullece saber que nosotros también representamos parte de esa cultura que es un mestizaje que tiene que ver con nuestras raíces aborígenes con la influencia de la cultura hispana a través de la dominación que se dio durante el periodo de la conquista y la colonia y también quiero decirles que Fundación FIDAL que es Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina es una fundación que está participando en las jornadas participamos en el año 2019 en Nueva York esperamos hacerlo en los años venideros esta fundación se dedica sobre todo a promover educación de calidad fue creada hace más de 20 años empezamos a actuar en el 99 trabajamos como decía en promover educación con los maestros organizamos un concurso para premiar a los mejores maestros del Ecuador y de América Latina de igual manera tenemos un centro que le hemos llamado el centro de formación para el futuro en el cual capacitamos sobre todo a jóvenes líderes pero también este centro tiene otras ramas que tienen que ver con la capacitación en temas de E-STEM a los profesores E-STEM es Ethics Science Technology Engineering and Mathematics porque creemos que también estas disciplinas estas áreas del conocimiento tienen que hacer parte importante del currículum entre los niños y jóvenes latinoamericanos necesitamos escritores necesitamos artistas pero también necesitamos personas de ciencia nuestros afanes también van muy dirigidos a que las niñas y las jovencitas se involucren en la ciencia de igual manera trabajamos en un tema que tiene que ver con los migrantes también capacitamos a los asambleístas en temas que tienen que ver con legislación y estamos presentes en una serie de iniciativas muy valiosas tenemos una publicación en papel y en digital que se llama Edu News y también otra que se llama Verde Ecuador dedicada a hablar de las maravillas que tiene nuestro país quiero extender un saludo a María Liz Gazarian y a todos quienes conforman esta iniciativa siguiendo con nuestros invitados tenemos a Raisa Elena Amador profesora y directora de lengua y departamento de Adelphi University en New York está doctorada en la especialidad español en la ciudad de Nueva York ella es por décadas ha trabajado en el departamento de lenguas latinoamericanas en el programa de Adelphi la doctora Amador es coautor de varios libros entre ellas The Female Body Perspectives of Latin American Artists en Greenwood en el 2002 ha desarrollado diferentes investigaciones y programas donde se cuestiona el ámbito de la mujer en la sociedad también ha colaborado con diferentes documentos sobre las crónicas de las indias publicado en un libro que nos aproxima a la historia y comentarios reales bajo la editorial Pliegos en 1984 es miembro de la Honor Society P-Beta Kappa y también una de las primeras fundadoras del New York Conceal Speakers for Humanities Program Hola I would like to welcome and say thanks for inviting me to participate in this panel about Sigma Delta Bicentennial I'm chairing this panel today with Professor Medelis Gazarian from St. John's University and Randall Brown from Florida State and Comfort Pratt at Texas Tech Thanks very much for giving me this opportunity I am the current advisor of Sigma Delta Phi Tau Chapter at Radell Five University The Tau Chapter was authorized at Radell Five College then in 1931 It was amongst the first 19 chapters at the national level Sigma Delta Pai was instituted with the help of Professor Catherine Lewis K. Maitre who was Chair and Professor of Spanish at Radell Five College at the time She was Sigma Delta Phi advisor since 1931 to 1945 Born and raised in Costa Rica where her father was in government service She came to the United States as a young woman She earned a PDB from Missouri State College and a PHB from the University of Chicago in 1917 At the University of Chicago she was also the president of the Spanish club El Centro Español At Adel Five she contributed substantially to the Latin American program and was highly respected by her colleagues In 1925 Professor Haymaker became the president of the American Association of Teachers of Portuguese and Spanish She also brought the first chapter of that organization to Long Island She won popularity in the Spanish circles through her own tiring and productive efforts and her key enthusiasm in promoting Hispanic culture in the United States As advisor of Sigma Delta Pi Tau chapter she held meetings at her Brooklyn home where officers were elected In 1932 Sigma Delta Pi Tau chapter raised money for the scholarship fund with the idea of sending the students with the highest record in studying Spanish to study at Middlebury Spanish School It helped to defray the cost of that summer program The Tau chapter offers similar scholarships up to 1945 when Haymaker retired In 1935 the Tau chapter held the first Hispanic rally at Adelphi College in Brooklyn Haymaker was also the advisor of the Spanish Club which under her leadership organized activities celebrating the Hispanic culture On leaving Adelphi she moved to her family home in Warrensburg Missouri where she spent 40 full active years in retirement She died February 28 1982 at age 91 After Professor Haymaker Dr. Ruth Richardson became the advisor to Sigma Delta Phi Tau chapter She was also a professor of Spanish and the chairman of the department since 1945 until her retirement in 1964 During her tenure she established a highly respected program of Hispanic studies attracted attention as a Latin American scholar and left a legacy of devoted alumni and colleagues who have followed her steps Born in French Maine Dr. Richardson received her BA in 1917 her MA in 1921 from Boston University and then her doctorate from Columbia University in Spanish Lit and the Golden Age Poetry Before joining Adel Pfe in 1945 she talked at Maryland College for Women at the University of New Hampshire Baker University and Worcester College as the chair of the department she is known as a dedicated professor to her students are teaching her apartment in Garden City became the place where induction of Sigma Delta Phi took place and many other activities related to the Hispanic world at Adelphi she taught a generation of students to enjoy the Hispanic literature many of her students went on to having distinguished careers in teaching and related professions one of her alumni shares the panel with me Dr. Marylise Gazarian Adelphi 1955 who was a student of Dr. Richardson she remembers Dr. Richardson as a delicate yet strong person Dr. Gazarian goes on to say that Dr. Richardson made an impact in her life Dr. Gazarian was inducted into Sigma Delta Phi chapter in 1955 in her own words quote little did I know that I will devote my whole life to what become for me a close mid family end of quote also Professor Robert Handelsman 1953 quote she inspired us to teach saying earn a little spend less end of quote and Dr. Gladys Nossenbaum 1950 who still remembers the ceremony where she was inducted into Sigma Delta Phi saying quote the music of Granado and Danza Española number five end of quote was heard during that time Dr. Nossenbaum was inspired by his mentor to personify the love for the beautiful and musical language of Cervantes end of quote alumni and benefactor Robert Hartman 1954 remember Dr. Richardson saying quote Professor Richardson was extraordinary she had a great influence on her student with contact across the country Dr. Richardson helped arrange fellowship for us I chose to complete a master degree in Spanish in New Mexico it was a great experience and had it not been for Dr. Richardson I would have never even thought of going up Mr. Huckman endowed the Robert G. Hartman scholarship for excellence in Spanish at Adelphi University in 2014 since then many of our Spanish majors have benefited from it Dr. Richardson gave unselfishly of her experience and intellect to her students she kept the flame of Sigma Delta bite out chapter until her retirement transforming the life of those who came in contact with her every year the department in honoring Dr. Ruth Richardson's dedication and work for the student bestow the Ruth Richardson Award for excellence in Spanish and I would like to say to end my presentation that after Dr. Richardson Professor Neil Miller from Spanish Department became the advisor to Sigma Delta by Tao chapter and under his guidance many students were inducted and many cultural activities were helped thanks very much finalmente pero no menos importante es el turno de presentar a Germán Carrillo Germán Carrillo posee una licenciatura en Humanidades Filología e Idiomas con una especialización en el seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá ha recibido la beca de viaje la full braille comisión y maestría de lingüística en la universidad de rochester new york bajo la dirección del lingüista Lincoln canfield tiene una maestría concluida en la universidad de ullin illinois un doctorado en illinois bajo la dirección del doctor luis real tiene experiencia en enseñanza en brown university y market university es profesor emérito de market y también presidente emérito de sigma delta pi la sociedad nacional honoraria hispánica de los estados unidos que todos adoramos y él la presidió por 13 años es socio numerario de la ANLE la academia norteamericana de lengua española y es correspondiente de la RAE les hablo en calidad de profesor jubilado recientemente pero todavía activo en cuestiones académicas con la academia norteamericana de la lengua y con distintas organizaciones puesto que a mí lo que más me ha gustado ha sido la literatura la lingüística la filosofía etc quería ante todo agradecer la gentileza y la amabilidad de los organizadores de este tercer congreso global que trata de asuntos pertinentes a la investigación de asuntos hispanos en los que nos hemos movido toda la vida y quiero agradecer en especial a las personas que argentinamente me han invitado y con quienes estoy eternamente agradecido desde luego a Mark del Mastro director ejecutivo de Sigma del Tapí un hombre con quien me unen lazos de amistad de larga data y a quien aprovecho para felicitar muy efusivamente por la publicación de su reciente libro sobre la historia de Sigma del Tapí un libro que le da un marco realmente histórico centenario a una organización que como pocas acaba de cumplir los 100 años lo felicito porque he elegido con detenimiento el libro y veo que es un texto que para aquello de nosotros que hemos creído en la mística en el sentido y en el propósito de esta organización era absolutamente necesario también agradezco a la doctora Ana Marilis Casarian con quien también me unen a la social amistad profesional durante tantos años en Signa del Tapí he leído y disfrutado y recibido su revista entre rascacielos y veo que su esfuerzo académico ha sido constante constante a lo largo de los años y que su actividad en Signa del Tapí es para decir algo elogiosa y encomiosa también agradezco muy en especial a la doctora Inés Mónica Archer secretaria y organizadora de esta reunión por sus muestras de amabilidad generosidad y que ha hecho posible mi participación activa en este congreso también a los otros miembros de este panel especial como son Rosalía Arteaga y Raisa Amador personas cuyos nombres para mí tienen gran resonancia pero a quienes todavía no he tenido el gusto de conocer personalmente gracias y mucho éxito en todas las jornadas de este congreso como proponía en la hoja de inscripción yo quería hablar sobre experiencias ahora que estoy jubilado de la enseñanza que han marcado también mi vida profesional a lo largo de estos años y que yo llamo auxiliares o andadores académicos profesionales y que en mi caso me han servido muchísimo para no solamente enseñar textos comentar lecturas etc sino para darle un sentido un propósito más humanístico más completo también admito y confieso que mis observaciones son totalmente personales fruto de mi experiencia y por lo cual son también muy relativas ustedes pueden estar de acuerdo o totalmente en desacuerdo pero para mí han sido andadores que me han llevado largo trecho y como bien decía Ortega y Gasset lo hago estrictamente desde mi perspectiva y de ahí su famoso perspectivismo y también siguiendo la escuela de de Frankfurt con Gadamer y Habermas yo creo en su Belstandschaum o sea la concepción del mundo particular desde el ángulo en que cada persona lo ve y desde ese punto de vista somos responsables de nuestros actos he querido titular el estudio como como el mundo académico hoy concordancias y oportunidades la palabra que faltaba aquí era concordancias y disonancias pero yo la he reemplazado por por esta oportunidades para empatizar el aspecto positivo de la educación y lo mucho que pueda encontrar alguien que no se limite exclusivamente a los 50 o a los 75 minutos de clase sino que quiera formar al estudiante yo creo firmemente en la idea educativa que han promulgado los esitos entre muchas comunidades pero ellos en especial en la formación profesional universitaria ellos han pretendido formar lo que ellos llaman alumnorum cura personalis que es otra manera de decir que no solamente quieren técnicos expertos muy eficientes en un campo específico pero quizá totalmente ignorantes en otros ese no es el ideal que hemos llamado renacentista o del hombre de las cuatro estaciones listo para responder en sus posibilidades a cualquier tipo de emergencia a cualquier tipo de situación que vaya mucho más allá de su especialización simplemente técnica y mecánica y también he escogido tres aspectos porque son son los tres andadores con los que me he identificado plenamente uno de ellos es lo que se llama y en muchas universidades existe service learning y que para traducir al español cuando los estudiantes escribían sus informes a veces decían trabajar aprendiendo servir sirviendo aprendiendo y trabajando etcétera de todos modos el propósito es muy claro es poner en contacto al estudiante y especialmente al estudiante en lenguas y en nuestro caso con mayor razón ponerlo en contacto con una comunidad que aquí en Milwaukee es creciente es fuerte es notable en los últimos 30 años pues ha pasado de 5.000 a más de 50.000 y desde luego que hay oportunidades para hacer el service learning el service learning es un ingrediente de un curso y que a cambio de no tomar el examen final sino de hacer una visita semanal de por lo menos una hora perdón de llevar un diario diario de cada una de las visitas de presentarlo al final de hacer una presentación visual de powerpoint de unos 15 20 minutos a cambio de eso no hay examen final y debo decir con toda franqueza que nunca estuve desilusionado en este tipo de experimentos porque además de la parte positiva darle al estudiante la oportunidad de estar en contacto directo y vivo con una comunidad que habla la lengua que él quiere aprender y perfeccionar también la oportunidad de ofrecer ayuda por ejemplo en las clases de service learning y muchas otras cosas que ayudar a los profesores en su clase todo lo que el centro de service learning tenga en mente para esa situación específica la segunda es algo relacionado más con las humanidades ya ha sido un invento exitoso de nuestra universidad y que se ha llamado durante los últimos 20 años Introduction to the Share Inquiry nosotros también lo llamábamos el freshman seminar y por pura coincidencia le dieron el nombre de 007 y entonces lo empezamos a llamar jocosamente 007 como James Paul de aquellos años 90 este seminario está diseñado por aquellos estudiantes que dejan por primera vez su casa su familia su ambiente conocido quizá la escuela donde fueron aplaudidos reconocidos etcétera para enfrentarse a un nuevo ambiente universitario impersonal lejos de sus apoyos de sus padres y demás para algunos la transición es muy fuerte y el freshman seminar fue diseñado para cursos totalmente voluntarios de no más de 10 estudiantes dirigidos por un instructor y encargado de seguir unos trámites específicos y claro está a cambio de ello el estudiante recibió un crédito pero junto a la formación digamos la ayuda para la ayuda para que pudiera centrarse y organizarse en ese mundo universitario vasto y impersonal y tener éxito ahora que tendría tanta libertad para hacer o no para estudiar o no etcétera el el curso estaba diseñado sobre un modelo de un libro que también es un sistema que se escribió en 1947 de Great Book Foundation y está basado en cuatro pasos fundamentales que luego explicaré y que el profesor y el estudiante deben seguir a rajatabla en sus discusiones para mantener el enfoque en esos 50 o 75 minutos disponibles el primero es que nadie puede participar en la discusión si no ha leído previamente el texto por lo menos una vez el segundo es que el texto debe ser la única básica la única referencia básica y el tercero es que todo tiene que estar apoyado en el texto el texto tiene que apoyar lo que el estudiante cita o dice u opina y la última que nos parecía fabulosa a los instructores era que el líder del grupo coordinador hace las preguntas pero no las tiene que responder las preguntas tienden a ser pocas inteligentes y claves tanto como para abrir la discusión y mantenerla hasta que no dé más la pregunta entonces se pasa a otro los estudiantes a las tres cuatro semanas han cogido ya el hilo del sistema y hacen dirigen hasta el final del curso y el instructor y el profesor está solo ahí para apoyar y seguir al estudiante también se le pide que escribe que siga un pequeño diario en donde refleje sus problemas de la semana muchas veces relacionado con el el tiempo y la distribución del tiempo con no llegar tarde con poder seguir el sílabo sin mantenerse fiel para que no se lleve sorpresas de que tenía una prueba química el jueves y no no se acordaba cosas que suceden con mucha frecuencia a ese nivel el diario se recogía al final y pasado en la actitud de asistencia la participación del estudiante se daba esa ese crédito adicional muy pocas veces un estudiante lo perdería por por alguna razón académica si acaso porque se se tuvo que salir de la universidad cosas que sucedieron muy pocas veces a mí personalmente ese tipo de curso me ayudó porque me dio la oportunidad de leer autores cuentistas ensayistas de habla inglesa que de otra manera no hubiera podido leer y discutir profundamente entre ellos por ejemplo a Raymond Carver leímos el segundo discurso de de Lincoln leímos a Alice Walker a Raymond Olmack a Anne-Marie Sokins a Mark Halprin a Tom Wayman a George Owl incluso leímos y comentamos con mucho éxito la parábola del hijo pródigo y otras por el estilo en discusiones abiertas bueno podría decir mucho más de esto que me ayudó personalmente y profesionalmente el freshman seminar o de shared inquiry y la última claro está es una que nos atañe a todos y es nuestro mundo del sigma del tapí que ya todos conocemos personalmente para mí es una de las pocas instituciones que me ha fascinado desde el principio no lo puedo explicar totalmente racionalmente pero sé que me ha gustado que siento afinidad espiritual con sus propósitos y fines y que nunca tuve en tuve en cuenta el tiempo una hora dos horas tres horas o más como tenía que hacer los sábados por la mañana cuando íbamos con los grupos de ESL a una o a dos parroquias a enseñarles a estos adultos los fundamentos básicos de la gramática inglesa y también la obra social comunitaria en sitios como la casa maría aquí gente necesitada con problemas a veces de drogas next door neighbor recogíamos ropa poco usada sopatos sobre todo abrigos para thanksgiving los reuníamos para poderlos entregar a estos sitios en todas las ciudades hay y de grandes necesidades y además los estudiantes hacían sus labores académicas sus reuniones de grupo como capítulo pero yo entendí que toda esa energía juvenil se podía aprovechar canalizándola a través de misiones prácticas técnicas humanitarias y los estudiantes encantados respondieron en esto no había crédito ni ganancia sino era una actitud completamente voluntaria este este es el voluntariado de sigma de tapí en el que yo enfatice la parte práctica de la función de ser y de existir existir de un capítulo y gracias a ello y no por ello recibí mucho reconocimiento a nivel universitario en cada una de estas tres cosas debo decir con humildad fui reconocido con distintos tipos de cosas tangibles que que no vale la pena mencionar pero no puedo decir que fue un desierto de ingratitud ni mucho menos y aunque lo hubiese sido yo he quedado muy contento con esta labor porque siempre repito he pretendido inculcar el estudiante esa cura personalidad ese elemento renacentista ese anhelo de man for all seasons del que tanto hemos oído y hablado es todo por hoy siento haberme pasado de los 15 minutos reglamentarios pero era inevitable les agradezco muchísimo la atención que haya puesto a esto no me molestaría si han hecho siesta y de nuevo les deseo mucho éxito en el congreso y mil gracias por invitarme gracias buen día muy bien los dejamos con la dirección de Marielis Gazarían en la presente mesa inaugurada gracias gracias